Diecinueve mil, ¿cómo no les va a alcanzar? Ya lo he dicho, cuando llegamos nosotros, la presidencia de la república ejerció tres mil seiscientos millones y ahora estamos ejerciendo seiscientos. De tres mil seiscientos a seiscientos y trabajamos muy bien, sin ningún problema, porque pues ya no hay gastos superfluos, Superfluos. ". Solta la república. Gracias por ver el video.